Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Sí, señor Uy, mi cancha la mansión Sí, señor Cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Canta voz Cada día más Chale, libertad, chale, fañad Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Hay poder que te gustes 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 Cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Hay poder que te gustes 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo Se va a ver 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Hay poder que te gustes 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 Una más alta va a pasar Una más alta va a pasar Yo siento más poder Si, 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 si Hay poder que te gustes Una más alta va a pasar Una más alta va a pasar Decido, dice adiós El Espíritu Santo Yo siento más poder, yo siento más poder, yo siento más poder El Espíritu santo Ayúdame, 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 chachabap, chachabap Nosco, me siri, colpame, las heridas, las heridas, las heridas, las heridas Eso es, el Espíritu santo 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 jé me recopcribe, jé me recopcribe S worshiping, chachabap, chachabap, chachabap Es 115 ¡Avá la catácterí! ¡Las a la edad de Dios! ¡En cuál es Dios! ¡Las a la edad de 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 Dios! SI, VALO BISALIÓ, SI, VALO BISALIÓ SI, VALO BISALIÓ Recibe compadre Santo es, el Espíritu Santo, Santo es, el Espíritu Santo, Santo es Recibe compadre, recibe compadre, recibe compadre Santo es, el Espíritu Santo, Santo es Santo es, el Espíritu Santo, Santo es, el Espíritu Santo 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 Se me de compadre, se me de compadre, se me de compadre, se me de compadre, se me de compadre Se me de compadre, se me de compadre, se me de compadre Santo es, el Espíritu Santo, Santo es, el Espíritu Santo Se me de compadre, se me de compadre, se me de compadre Se me de compadre, se me de compadre, se me de compadre Se me de compadre, se me de compadre No le voy a decir, ya no le voy a dejar Ya no hay que poder, ya no hay que poder Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez